En un duelo entre peleadores mexicanos del peso super ligero, Lindolfo Delgado se impuso por decisión unánime en 10 asaltos a Yair Baltierra. Este combate pasó de estar en la cartelera preliminar a ser parte de las peleas principales de la velada que presentó el duelo entre Oscar Valdés y Emanuel Navarrete. El cambio se debió a que Raymond Murataya sufrió una lesión y tuvo que retirarse de su enfrentamiento previsto contra Diego Torres. La batalla entre Delgado y Baltierra no respondió a las expectativas, pues el primero no logró forjar una presentación que demostrara las razones de su récord invicto y el segundo se mostró desprovisto de cualquier interés por ofrecer una pelea aguerrida, como suelen ser los choques entre peleadores aztecas. De tal forma que tras los dos primeros episodios, la gente empezó a quejarse de la falta de acción entre las cuerdas. En respuesta, Lindolfo empezó a presionar a su rival atacándolo con ganchos de izquierda. Por su parte, Baltierra empezó a moverse alrededor del ring, sin importar que los abucheos del público fueran en aumento. El ritmo del combate se mantuvo así hasta el décimo y último asalto. En este episodio, Baltierra cayó sobre la lona, pero su caída no fue contada como oficial. Hacia el final del round, Lindolfo sorprendió a su rival con un derechazo y dos ganchos de izquierda. Sin embargo, en el cierre del episodio, fue Delgado quien empezó a moverse alrededor del ring, provocando una nueva queja del público, cuyos gritos se mezclaron con el campanazo final. Una vez concluido el combate, los jueces presentaron tarjetas con puntuaciones de 98, 92, 99, 91 y 99, 91, todas a favor de Lindolfo Delgado, quien mejoró su récord a 18 victorias sin derrotas contra el Senokao. Por su parte, Jair Baltierra cayó a 16 éxitos con tres reveses y ocho triunfos por la vía rápida.